...representante de los egresados ante el Consejo Universitario. Buenos días. En primer lugar, es conveniente tomar en consideración que lo que se está haciendo es el camino correcto, ya que estamos iniciando en un despertar que tiene que ir creciendo de manera progresiva para lograr una acción eficaz. Pero tenemos que tomar en consideración varias vertientes que son indispensables. En primer lugar, no entrar en el juego del gobierno que consiste en la distracción. ¿Qué sucede cuando hay distracción? Se van a esgrimir una serie de elementos que en muchas ocasiones conllevan a la confusión. Y la confusión, a su vez, permite que se exacerbe la pasión y cuando se desboca la pasión, la razón no actúa con coherencia, ni con eficiencia, ni con planificación, ni con coordinación. Por tal motivo, ya que se inició de manera bien sistemática esta asamblea, que es un Consejo Universitario que se puede traducir en asamblea, nosotros debemos saber cuál es el próximo paso a seguir. Y ese paso a seguir tiene que estar construido con organización, planificación, coherencia de acción y desmontarle al gobierno los argumentos que no son argumentos sólidos, sino pseudo-argumentos donde la diversidad la transformaron en igualdad. Y resulta y acontece que ahora todos tenemos que ser sometidos a una misma tabla salarial, así cumplamos o ejerzamos unas funciones que sean iguales o disímiles. Eso al gobierno no les importa. Para eso hay que tomar en consideración, además de ello, los elementos básicos para poder triunfar. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, la retórica como punto de partida, ya que no hay que olvidar cómo fueron reduciendo progresivamente la solemnidad de la universidad y la eficacia de todas las instituciones a mera infraestructura que se va desplomando progresivamente y a los universitarios no fueron reduciendo a individuos con cierto temor, porque no hay que olvidar que el gobierno actúa y presiona y además de actúa y presiona, castiga con cárceles a quienes no concuerdan en su pensamiento. De igual manera, tenemos que tomar también en consideración la interpretación y la argumentación para saber qué vamos a hacer, dónde vamos a hacer, cómo vamos a actuar y qué se va a realizar. Porque de nada sirve, ya el pasado lo ha dicho, seguir en reuniones sin ningún tipo de planificación. Después viene el desgaste natural y ese desgaste conlleva la inacción y la inacción es la entrega y la intervención de la universidad por acción o por omisión. Entonces, finalmente, ya que tenemos una desventaja que la podemos convertir en ventaja porque somos sometidos desde el punto de vista igualitario, vamos a unirnos. Y si nos unimos, magnífico, ya iniciamos el día de hoy aquí en esta facultad. Mañana será en la avenida, pasado en todas las calles de Venezuela y traspasado el gobierno sin funcionamiento de los funcionarios públicos, no puede funcionar, valga la redundancia. Así que el llamado es a la unidad, a la coherencia y a actuar apegado de Dios para triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias.